Venga chicos, todo el mundo para adentro que hace aparición en escena el calvete loquito Bien chicos, os pongo un poco en situación, estaba esta mañana, no es broma ni es ironía Estaba viendo vídeos de las bestias del mañana y ha surgido esta idea Pero no opinamos que los calvos digan menos, siquiera que sí que digan menos, es una evidencia De verdad que no os estoy tomando el pelo macho, de verdad es que es algo maravilloso Porque estaba viendo un vídeo donde hablaba de esto, del concepto este, aesthetic De que en España no tenemos como suficientes representantes de dicho movimiento Luego explicaré un poco, es que me gusta mucho este tema, de verdad, que soy auténtico fan Luego explicaré un poco lo que son las bases, los criterios para ser aesthetic Pero antes os tengo que contar lo que ha ocurrido Estaba yo viendo tranquilamente ese vídeo y bueno, pues que había un poco de queja De que el único representante, por así decirlo, tirando a lo que es la definición clásica de aesthetic Pues sería Yados Vines Que me cago en la puta, eh, solo tenemos un representante y tiene que ser Yados Que Yados tiene cosas muy buenas, eh, solo te puede decir una, pero tiene cosas muy buenas Su capacidad para hacer dinero, dime otra papazorro, no se me ocurre más Tiene buen pelo Este, este es el buen look Bueno, la cosa es que las bestias del mañana aseguraban que representantes de la Comunidad Fines Yados como aesthetic y luego estaría Juanfaro un poquito como, como entre varias aguas Como que es un poco aesthetic, lifestyle, pero que, ah, le falta, le falta algo Entonces yo he dicho, voy a intentar entender bien cuáles son las bases, los criterios para ser aesthetic Y una vez los desglose, vamos a hacer una especie de enfrentamiento entre Yados Vines y Juan Varo El empotrador de confianza Y los criterios a valorar van a ser físico, fiesta, mujeres, mentalidad, sobre todo de superación El mindset ese que dicen Y el último sería un poco carpe diem Que es vivir el momento, el presente Y bueno, un poco, pues vivir Viva, por favor Bien, 5 campos donde les vamos a enfrentar Comenzamos con el primer campo que es a nivel físico ¿Quién de los dos es más aesthetic? Aquí, omitiendo gustos personales, ambos serían aesthetics en este sentido Indiferentemente de quien tenga mejor cuerpo Porque esto es bastante subjetivo Y un poco a la carta, ¿no? A gusto personal Ambos están fuertecitos, ambos están relativamente desgrasados Y bueno, entonces en este caso, pues, obviamente hay que darles un empate En este campo, ambos cumplen con este requisito Ahora bien, si quieres saber mi opinión Mi opinión es que a nivel estético Por lo menos para mis gustos personales Juanfaro tiene un cuerpo más bonito Para mi gusto A mí el cuerpo de llados, omitiendo todo el trabajo Omitiendo toda la composición corporal que pueda tener Todo lo que me quieras decir, Dolorete Me lo dicen muy bien En cuanto a líneas estéticas, no es un cuerpo que me guste demasiado En cambio, el de Juanfaro, sí El de Juanfaro, sí que me parece que tiene unas líneas bastante estéticas Juanfaro también tiene un pasado competitivo muy tocho En este caso, claro Parte con cierta ventaja Y os voy a decir una cosa Zorretes de mi corazón Que muchas veces me preguntáis Y a veces, pues, no contesto Cago en la puta Te meto aquí mi abogado, ¿no? Lo típico No contente a esa pregunta Si tuviera que decir un cuerpo que me gusta mucho En líneas estéticas Con una composición corporal diferente A estos dos individuos Va a ser una persona que te sorprende bastante Y es el hombre que nunca se rinde En serio Diferencias aparte El torso del hombre que nunca se rinde Me parece que tiene una estética muy bonita Las formas musculares, inserciones y demás Tiene la cintura estrecha, mucha amplitud Y tiene un pectoral El hombre que nunca se rinde Tiene un pectoral Lo de los bíceps, bueno, igual hay que hacer la broma No hacemos la broma Los bíceps los tiene completamente recuperados Podríamos decir un poco, pues, que Vale No hago la broma, Titán No lo hago Un cuerpo muy bonito El de Titán Mi gusto personal De tren inferior Va, mi gusto es donde flaquea un poco Titán Que no es algo tampoco que desentone en exceso Pero sí que es verdad que sería como su punto débil Titán Hola, ¿qué tal? Entonces Punto número uno Físico, empate Los dos estéticos Me gusta más el cuerpo de Juan Faro Pero ambos son estéticos Ambos se ven bastante, bastante fetén Todo el año 365 días Y llegamos Para el siguiente punto La fiesta Segundo punto Criterio La base Para ser un auténtico Aesthetic Es ser una persona Con una vida un poco desenfrenada Un poco búho Un poco nocturno Entonces Aquí hay que hablar Porque claro Tú a mí me dices fiesta Y te digo yo Pues fiesta Hay muchas formas de salir De fiesta Pero Viendo un vídeo De las bestias del mañana Que no Es que no lo puedo decir serio Lo siento Bestias del mañana Que no lo puedo decir serio Viendo un vídeo De las bestias del mañana Rodri Rodrigo Salas Indicaba que Que sí Que hay que salir de fiesta Pero en concreto Un festival al año Como mínimo Para ser estétic Es que esto no te lo he puesto mal En serio O sea Que ya no es que tengas Que salir de fiesta Y tener un estilo de vida Ahí desenfrenado Sino que tienes que cumplir Con un mínimo Con un cupo De festivales Al año Que lo ha dicho Rodri Os lo juro de verdad Lo voy a buscar Lo voy a buscar Lo dijo Rodri Rodrigo Salas Un festival al año Para ser un auténtico Aesthetic Entonces claro Aquí tenemos un problema Porque a ver De entrada Yo diría que la vida De Juan Es un poco más desenfrenada Yo diría que la vida De Juan Es un poquito más Alocada Un poquito Un poquito Me cago en la puta Que pone las aceras Juan pone un poco Lo que es El pavimento Pero claro Juan es un tío de etiqueta Juan te sale de fiesta Se pide un champán Un vino De mil euros Le gusta estar en un reservado Le gusta ir bien vestidico Entonces claro Esto no es un festival Claro Rodri Rodrigo Salas Indica que festivales Festivales un poco más De quitarte la camiseta De estar ahí con la muchedumbre De estar ahí un poco Al contacto Sudorosos Claro Y eso a Juan No le gusta Porque Juan es de etiqueta Juan es un poco elegante En cambio Ya dos Yo creo que no sale tanto De fiesta Porque está Medianamente casado Pero sí que es verdad Que a veces va al festival Y bueno Va ahí pues Pues rollo Aesthetic Sin camiseta Porque si vas con camiseta Automáticamente Ya no eres aesthetic Que claro Los criterios para ser estetic Y ser un poco confusos Porque si tú Cumples con todos los requisitos Eres un auténtico aesthetic Pero luego Por lo que sea No te quitas la camiseta Automáticamente Ya no eres aesthetic Es que tienes que ir por la calle Sin camiseta Si no No eres aesthetic Aunque lo seas Yo de verdad Yo de verdad Que no lo entiendo No lo entiendo Yo este punto Se lo doy a Juan Faro Aunque discrepe El señor Rodrigo Salas No va de festivales Pero considero Que tiene una vida Más alocada Y mete más horas Nocturnas Al body Al final de año Seguro Mujeres Claro Para ser un auténtico aesthetic Te tienes que llevar Bastante bien Con las mujeres Tienes que ser un poco Golfito Tienes que ser un auténtico Pues lo que dicen ellos Que son macho Macho alfas Macho macho men Y tienes que tener Pues bueno Una vida rodeada De abundancia Como dicen Algunos De desarrollo personal De busca Atrae la abundancia En tu vida Entonces Para ser una aesthetic Tienes que tener Abundancia De un poco De carne Femenina En este caso Es un enfrentamiento Un poco Un poco duro Porque claro Tenemos por un lado A Juan Faro Que es el hombre Que cuida De todas nuestras novias Con Yados Que está bastante casado Con Puchi Creo que se llama Puchi No sé de dónde viene Lo de Puchi Es Puchi ¿no? La verdad es que creo que es Puchi Yados está casado con Puchi Entonces en este caso Claro A día de hoy Creo que Juan Se ha vuelto a quedar soltero Juan si no es así Disculpa Pero creo que se ha quedado soltero Entonces claro Hay ganas Hay ganas Juan Hay ganas Mujeres Punto Para Juan Pasemos Al cuarto punto Que va a ser Mentalidad de superación El mindset Tenemos a dos personas Ya de entrada Te digo que le vamos a meter Un empate Porque tenemos a dos personas Que es que Nadan en abundancia Zorrete Lo que nos falta a ti y a mí Ellos tienen de sobra Son como el tío Gilito Que están ahí Nadando en las monedas Son dos auténticos Multimillonarios Juan opta por Ferraris El otro opta por Lamborghinis Pero los dos Me cago en la puta Yo no sé cómo lo hacen De verdad Faro se desmarca un poco más Por el tema de los sorteos Ha montado una empresa Un edificio negro Personalizado Con su marca personal Luego también es un top Ventas de Procis Tiene luego la aplicación Esa de móvil De asesoramiento Tiene muchas inversiones Creo que se metió en algo De vino Es una persona Que diversifica Pero ya dos Claro Si el otro es top Ventas Ya dos directamente Es que se monta La marca de suplementación Entonces es el CEO Y creo que tiene otra marca También De las gotas estas Que te metes Para antes de dormir Que creo que es algo así De marihuana Luego ya dos Tiene también asesoramiento Deportivo Y patrimonial Patrimonial Financiero Tiene típico asesoramiento Tiene típicas cuentas De bueno Pues que te va a enseñar A hacerte rico Pero él es rico Y no conozco a nadie Que se haya hecho rico Gracias a él Pero te va a enseñar A ser rico Pero solo rico él Y se enriquece más Haciéndote creer Que tú vas a ser rico Pero solo rico él Cada vez más rico Y yo no veo a nadie Que se haga rico ¿Tú conoces a alguien Que se haya hecho rico? Yo creo que no Entonces Los dos nadan En abundancia Y les doy Un soberano empate Último punto chicos Carpe Diem Vivir el momento Vivir el presente No agobiarte mucho No tener esa Ansiedad anticipada ¿Cuál de los dos ¿Cuál de los dos vive más El momento? Esto es un poco confuso Esto es un poco abstracto Yo que sé Lo sabrán ellos Yo no lo sé Lo que voy a hacer Es opinar como tercera persona Tenemos a un Yados Fitness Que vive Que está cumpliendo El sueño americano Yados Fitness siempre quiso Estar en Estados Unidos Porque es una mentalidad Que se asemeja más A la suya Y está ahí pues bueno Pues como pez en su pecera Yados Fitness está en América Que es donde tiene que estar ¿Por qué? Porque así no da por culo en España Yados Fitness está cumpliendo Un auténtico sueño Claro Juan también Porque Juan ha montado su empresa A Juan le mola mucho Lo de esto de los sorteos Es que claro Es confuso Pero yo diría Es que se le puede dar un empate Perfectamente también Pero venga Me la voy a jugar Vale Le voy a dar este punto a Yados Porque no le he dado ninguno Y porque creo que está en Estados Unidos Y esto es un poquito Visto desde fuera Para mí es un poco como más Extravagante Más Bastante guapo Lo que pasa que el otro también Cotiza en España Y necesitamos bien de impuestos Porque Porque últimamente La están liando un poco Uy la que están liando Con los impuestos Dios mío Hoy Dios mío Pero eso daría Para otro vídeo Igualmente Este punto es para Yados Por cumplir su sueño americano Y así descansamos en paz En España Viva España Ganador absoluto Pues chicos No me acuerdo Cuántos puntos le he dado a uno Y cuántos puntos le he dado a otro Y cuántos empates Editor por favor Un pequeño conteo Y muéstranos Ilústranos Quien ha sido el ganador Por lo menos por puntos Ganador Para mi opinión Para mi opinión Aunque Rodrigo Salas Discrepe un poco Yo creo que es más Aesthetic Juan Aunque es verdad Que es bastante más Elegante Es un poquito más Un poquito más Como italiano Para mi más Aesthetic Porque yo creo que es Bastante más desenfrenado Pero bastante más Juan está un poco Está un poco Desatado Un poco Un político Pero tirando De la definición Originaria De Aesthetic Que es más Sin camiseta Festivales Y estas mierdas Pues tirando De esa definición Indiferentemente De los puntos Sería para Yados Por lo cual Te he hecho aquí Una confusión total Da igual La cosa es que hayas echado El rato Déjame tu opinión En los comentarios Dime quién te parece más Aesthetic De estos dos Multimillonarios Y chicos Muchas gracias Por vuestro apoyo Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertencer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego